Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el parche de la reportería, este espacio para los jóvenes y de los jóvenes. El tema de hoy es el emprendimiento juvenil. Estamos con un grupo de socios que nos van a contar sobre su experiencia en el emprendimiento juvenil. Sebastián, ¿cómo va mi hermano? ¿Qué me cuentas? Qué mal, Malpica, ¿cómo va todo? Bueno, ¿cuál ha sido esa motivación que les generó a ustedes empezar con este proyecto de Sofía Bar? Primero que todo, Sofía lleva más o menos seis años. Sofía es una nueva administración que la conformamos tres jóvenes que no superan a los 28 años. Está Camilo Cortés, está Dalia Hernández y mi persona que soy Juan Sebastián Saavedra. Bueno, ¿y cuál es tu trabajo aquí en Sofía? Yo soy diseñador gráfico, entonces he hecho las piezas publicitarias. Le cambiamos el nombre como una nueva imagen y pues me gustaría que la gente conociera eso. Porque la gente todavía relaciona que Sofía no ha cambiado y hemos tratado de cambiar lo más posible. Bueno, entonces vamos a presentar a otra de tus socias, a Dalia. Bueno, seguimos con otra de las socias de este hermoso lugar, Sofía Loren. Dalia, cuéntanos cuál es tu trabajo aquí en Sofía, cómo ha sido y qué es lo más bonito que les deja el emprendimiento juvenil acá. Mira, te cuento, mi labor en el restaurante, soy la persona encargada de preparar todos los platos, todo lo que acá se hace. Soy yo quien lo prepara. Sofía, la experiencia de Sofía ha sido realmente muy llena de experiencia, llena de aprendizaje. Somos unos chicos que es la primera vez que nos arriesgamos a esto. Han sido muchas cosas para buenas. O sea, muchos momentos agridulces, muchas alegrías, muchos momentos de preocupación porque ahorita la situación económica está terrible. En todo Yopal todo el mundo se queja, los comerciantes. Señores gobernantes, se necesita una reactivación económica. No se está haciendo un trabajo en la reactivación económica del municipio y del departamento. Sí, exactamente. Entonces, pero a pesar de la situación que tú acabas de mencionar, estamos trabajando y saliendo adelante. Queremos saber qué opina la gente, la ciudadanía de Yopal, de los platos, de la comida del restaurante Sofía en Lore. Como cliente me siento muy satisfecho de conocer este lugar tan maravilloso. Realmente los platos te conectan con otra cultura gastronómica de otras regiones del mundo. Realmente veo que estos chicos emprendedores han traído un nuevo género de lo que es la comida a esta región llanera. Realmente los felicito. Este plato está súper exquisito. Los invito a todos y todas a conocer Sofía Lorenz, un restaurante bar, los cuales nos da una alternativa diferente de la comida. Muchas gracias. Bueno, ya hemos conocido la opinión de los clientes, de los anteriores socios. Vamos con el tercer socio de este restaurante en este tema de emprendimiento juvenil, Sofía Lorenz. Bueno, Camilo, cuéntanos cuál es tu trabajo, qué es lo que hace ustedes día a día y que los motiva más a seguir con este proyecto. Pues lo que nos motiva acá es todos los días en dar un buen servicio a la gente, que la gente salga contenta con sus platos, con el servicio que les damos. Yo me encargo de la barra, me encargo de manejar lo que son los jugos, las bebidas naturales, las jarras de sangría, copas de vino, botellas de vino, eso es lo que manejo. ¿Qué es lo más difícil que le haya tocado aquí en Sofía? Pues a ver, lo más difícil es cuando hay mucha gente, ¿no? Cuando esto se llena y hay que trabajar mucho y correr de un lado al otro, hay que hacer de todo. Bueno, los invito a que conozcan nuestro restaurante Sofía Lorenz, restaurante bar. Atendemos de martes a domingo, de 12 del día a 10 de la noche, están todos muy invitados. Estamos ubicados en la calle 11, número 25, 10 y 6. Bueno, entonces lo que nosotros debemos reflexionar con el emprendimiento juvenil que nos han demostrado todos estos jóvenes es en realidad el hecho de que hoy son ellos los que están montando un negocio, los que quieren salir adelante, los que quieren generar empleo, los que quieren dinamizar nuestra economía. Mañana pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares y nosotros debemos apoyar a todo este tipo de chicos emprendedores que está sacando la cara por nuestro municipio.